Hola chicas, hoy es lunes y les traigo este tutorial con un look más para de noche, realizado también con nuestra paleta mate del set de maquillaje que les enseñé la semana pasada. Espero que les guste y nos vemos el próximo lunes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. y 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